Ayer pasé por tu casa, ¿eh? Tengo mamá, mamá. A ver, mamá, mamá, a ver si se lo adivinamos. Mamá, mamá. Ustedes, el jurado. Mamá, mamá, en la escuela dicen que soy eléctrico. Mamá, mamá, en la escuela dicen que soy eléctrico. Anda, trifásico. No. ¿Esa no? No, no. ¿Cómo es? Mamá, mamá, en la escuela dicen que soy eléctrico. ¡Y sí! ¡Hornito! Tampoco. ¿No? No. Ustedes, que son el jurado. Mamá, mamá, en la escuela me dicen que soy eléctrico. No, 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 en la escuela me dicen que soy eléctrico. No. ¿Cómo hacen cuando dan una patada? Algo de... ¿De qué? ¿De qué? De dejar de dar patadas o algo. ¿Eh? Algo de dejar de dar patadas. Ah, pero no te podés decir, no te conviene... ¿Algo de...? ¿Y si me estás dando unas patadas? Sí, de pateadas. Pataduras. No, no, no. No, no, no. ¿Pablo, no? No. ¿Tuisina, no? No se ocurre nada. A ver, hacelo todo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen eléctrico. Bueno, hijo, seguíles la corriente. No. Es una genialidad. Fuerte... Sí, ¿no? Sí, sí. Fuerte el aplauso. Es una genialidad. Es una genialidad. Muy bien. Es una genialidad. ¡Prepárense!